AMLO explota contra el New York Times por nueva investigación sobre vínculos con el narco. Es un pasquín inmundo el New York Times. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el periódico estadounidense de New York Times le dio un ultimátum. Lo del ultimátum del New York Times. En la mañanera leyó un cuestionario enviado por Natalie Kitroev, jefa de la oficina del New York Times para México. Quiero informarle que estamos trabajando en un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos. AMLO reveló que el periódico estadounidense preparaba un reportaje sobre una investigación de presuntos nexos con el narco. ¿Qué opinión les merece? Nada de que ustedes son unos falsarios, los del New York Times. Una de las preguntas hacía referencia a presuntos pagos que habrían recibido cercanos al presidente. Te saludo, no te vayas. Pero fíjense, la mala leche. Mientras visitaba Badiraguato en 2020, lugar donde saludó a la madre de Joaquín, el Chapo Guzmán. Para reunirse, o sea, yo viajé a Sinaloa para reunirme con la madre de Joaquín, Guzmán Loera. El reportaje publicado detalla que las autoridades estadounidenses cerraron la investigación para evitar un conflicto diplomático entre Estados Unidos y México. De ninguna manera, no pueden afectar. Si es que estamos obligados a mantener buenas relaciones. Esto tras la detención del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, en el año 2020. Salvador Cienfuegos Cepeda. Además, el artículo del New York Times también menciona que un supuesto personaje cercano a AMLO Se reunió con Ismael Zambada García. Previo a las elecciones de 2018. Antes de las elecciones de 2018. Claro que es falso. Así como que cercanos a AMLO habrían recibido pagos por parte de los Zetas. Uno de los fundadores del cartel de los Zetas pagó 4 millones de dólares. Otra calumnia. Pero la pregunta que hizo explotar a AMLO contra el New York Times No, ese está al nivel de alarma. Fue la de los supuestos videos de sus hijos recibiendo dinero del crimen organizado. ¿Dónde están los videos? Según New York Times, un informante dijo que estos estaban en posesión del crimen organizado. Es un pasquín inmundo el New York Times. ¿Qué opinas? ¿Veracidad o guerra sucia? ¿Veracidad o guerra sucia? ¿Veracidad o guerra sucia? ¿Veracidad o guerra sucia? ¡Gracias!